Lo damos a Francisco Macio Orellana, él es economista guayaquileño, candidato a la Asamblea por Guayas, Distrito 2, por el Movimiento Reto La Lista 33. Economista, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días, un saludo cordial a todas las personas que están conectados, escuchando este prestigioso medio de comunicación y aquí estoy pues listo para poder poner en manifiesto nuestras propuestas en caso de ser asambleístas. Fíjense que antes de cuando empezábamos el noticiero pues dábamos a conocer a la audiencia de que secuestran a una docente de nuestra alma mater, quien además es decana de la Universidad de Guayaquil. Es lamentable como estamos los ciudadanos tan expuestos a la alta ola de violencia en el país y principalmente en nuestra ciudad. El tema de seguridad de hecho es una de las propuestas de muchos candidatos quienes ya han asistido aquí a nuestro espacio de entrevistas. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en sí, economista? Mire, a través de nuestro plan de trabajo con Javier Herbas a la cabeza y todo el equipo de asambleístas, tanto nacionales como provinciales, hemos diseñado un plan que se llama SOS, Seguridad, Obras y Salud. Dentro de esta propuesta que está plenamente diseñada para un periodo de un año y medio, tenemos a dos grandes prioridades, que es la seguridad y el empleo. En materia de seguridad, pues evidentemente nosotros creemos que el país ha tocado fondo por su grave conmoción en la que hoy por hoy se encuentra y para ello a problemas estructurales, soluciones estructurales. Dentro de esto está pues devolverle un poco la institucionalidad a la Policía Nacional, dotarla de los equipamientos y de toda la tecnología necesaria para poder hacer frente de manera técnica y operativa a la delincuencia que hoy por hoy le saca muchos kilómetros de distancia, intervenir las cárceles, tratar de alguna manera pues de que ese Sistema Nacional de Inteligencia cumpla su rol, tanto el Ministerio del Interior, fuerzas armadas, militarizar puertos, aeropuertos y de alguna manera pues trabajar articuladamente desde la Asamblea para que las leyes que se fomenten también vayan en pro de que los jueces que hoy por hoy nos han quedado debiendo al país también sean elegidos a través de procesos de selección idóneos y en caso pues que esto se siga dilatando, Dios no lo permita, también tomar la decisión de que podamos tener jueces con rostros cubiertos como en otros países. Es decir, entonces fortalecer el sistema de justicia en el Ecuador, Economista Nacional. Sí, por supuesto. El sistema de justicia hoy por hoy es muy débil y creo que este sistema de justicia está como desequilibrado porque si usted se da cuenta en los últimos años muchos de estos delincuentes probablemente están de vacaciones, periodos cortos en prisión y al poco tiempo salen y de esta manera pues se puede presumir que el juez que dictó esa medida ha sido amenazado, ha sido de alguna manera convencido y la justicia se ha pues distorsionado y lógicamente no se cumplen con las penas que estos delincuentes deberían tener por sus actos ilícitos. Hacen falta quizás reformas al COIP, Economista Macio, principalmente muchos candidatos hablan de jueces sin rostros, usted lo acaba de mencionar. Incluso hay quienes proponen jueces que no ejercen en el país pero esto también significa un alto costo económico para mantener a un juez que muy probablemente va a viajar con su familia. Correcto, seguramente nuestro candidato presidente Javier Herbas lo ha explicado de mucha mejor forma pero nosotros desde la Asamblea Nacional proponemos proyectos de ley que si buscan de alguna manera mejorar este Código Orgánico Integral Penal darle pues una matiz mucho más práctica. Es decir, que hay muchas cosas que quedan en letra muerta en esa ley y que no se cumplen en ese sentido y lo que nosotros creemos firmemente es que los ecuatorianos hoy por hoy necesitan leyes que vayan en función de lo que estamos viviendo no regirnos a lo que quizás con muy buenas intenciones se creó pero hoy por hoy ese Código Orgánico Integral Penal queda muy corto para todo el nivel de violencia que estamos viviendo hoy por hoy en el país y le vamos a dar prioridad. Por eso le digo SOS, Seguridad, Obras y Salud. Dentro del paraguas de seguridad está el empleo, está la productividad, está el emprendimiento y está todo esto que al momento que el país le devuelve la seguridad se reactiva la economía, se fomenta el turismo, los emprendedores pueden ejercer, los comercios pueden abrir hasta más tarde, es un todo que podemos de un problema macro ir solucionando problemas un poquito de menor impacto. De hecho, según la policía del Ecuador manifiesta que el 80% de los crímenes se debe a la disputa de los grupos criminales por el dominio territorial del narcotráfico a micro y macro escala y usted dijo algo muy cierto en la parte última, que podamos recorrer y transitar por la urbe, por el país, como lo decíamos hace 10, 15, 20 años atrás, que ahora lo recordamos con tanta nostalgia, pero de manera inmediata, reformas a las leyes o más bien nuevas leyes que de forma inmediata ya empiezan a entrar en vigencia en el país. Sí, es un tema muy cierto, pero también es un tema que hay que darle una atención técnica, jurídica, para poder viabilizar. Recordemos que vamos a tener una asamblea con un periodo corto, no sabemos cómo se van a armar las comisiones ni las bancadas, pero lo que sí sabemos es que los asambleístas que conformamos el movimiento Reto tenemos primeramente el amor de patria, tenemos la voluntad, la predisposición y sobre todo la capacidad para poder plasmar estos proyectos. Habrá que ver qué es lo que nos corresponde hacer primero. Si tenemos que reformar las leyes vigentes, se propondrán estos proyectos y si tenemos que presentar leyes nuevas, como de hecho vamos llevando en materia de seguridad, lo vamos a hacer. Hacemos un llamado al consenso, al diálogo, somos personas nuevas, somos personas que no confrontamos en política, que no nos detenemos ni un instante a esas viejas prácticas donde el conflicto, la pugna prevalece, sino más bien abrir frentes de diálogo, que es lo que tanto el país necesita. Mire que este gobierno habló desde el primer día de diálogo, se sentó a dialogar, pero nunca llegó a ningún consenso porque esos diálogos fueron efímeros, fueron diálogos en los cuales no se encontró ninguna solución y pese a que se establecieron mesas técnicas en muchos ámbitos de la problemática del país. La asamblea hoy por hoy tiene un desafío grande, mire lo que pasó con la asamblea anterior, mire el porcentaje de credibilidad, entonces necesitamos rescatar ese gran poder del Estado que es el que fomenta el desarrollo, fomenta el crecimiento, el bienestar de la gente creando leyes e impulsando leyes que van en beneficio de todos los ecuatorianos en los grandes problemas que tenemos, que es, vuelvo y repito, seguridad y desempleo. Todo va de la mano, economista Macio, principalmente en lo que es la educación. ¿Y por qué educación? Porque vemos tantos niños que lastimosamente, primero unos que han desertado de la escolaridad como tal, otros que nunca han pisado un aula de clases, familias disfuncionales, la educación es la base principalmente desde el hogar. Ustedes también hablan de reformas educativas, el establecimiento de distrito para gestión local de escuelas y colegios integrados por docentes que son tan fundamentales, obviamente los padres de familia y también los estudiantes. ¿Qué significa eso? Sí, es un plan evidentemente que va a poder rescatar al joven y especialmente a los niños. Como académico que soy, docente en la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales en la Universidad de Cotec, trabajo mucho en estos aspectos con mis estudiantes porque es un problema socioeconómico que viene arrastrando el país desde hace muchos años, principalmente por la pobreza que existe, donde los niños, sus padres no tienen los recursos, tienen la predisposición de poderlos poner en una escuela fiscal, pero resulta que la escuela le queda muy distante, resulta que la escuela está rodeada de microtraficantes, de vacunadores y por el temor a que el niño vaya a la escuela, lo deje en casa. Bueno, vamos a la educación virtual, sí, pero resulta que no tiene internet y si tiene internet no tiene laptop y si tiene laptop no tiene internet. O sea, es un problema también que se nos ha ido de las manos como país. Entonces, lo que buscamos nosotros es, de alguna manera, volver mucho más técnicamente amigable el proceso educativo desde la niñez para que el gobierno nacional, a través de su Ministerio de Educación, establezca cuáles son las prioridades en materia de infraestructura y también en materia de mallas académicas, porque creemos que es muy precaria hoy por hoy la educación básica, hay materias que en vez de haberse mantenido, como la cívica, como lo que es los valores, se han ido eliminando. Entonces, estamos como académicos también nosotros comprometidos con el país para aportar con nuestros conocimientos y nuestra experiencia para poder proponer leyes que justamente vayan a enderezar esto que se nos ha desviado del camino de la excelencia, que es lo que buscamos como país. Un país con formación, un país preparado, es un país que va en vías del desarrollo. Reto está presentando en esta nueva contienda electoral en la Asamblea Nacional gente nueva, gente capacitada, gente profesional, gente que quiere aportar para el país, pero sin embargo es un movimiento nuevo. ¿Qué va a hacer quizás, porque muy probablemente no van a conseguir esa mayoría legislativa, y tratar de conciliar en una asamblea que, a venidas cuentas, pues ha sido bastante conflictiva en los últimos tiempos? Sí, definitivamente el movimiento Reto tuvo su primera experiencia electoral en febrero de este año, donde participó en las elecciones seccionales. Entonces, usted podrá recordar que Andrés Gushmer fue el candidato a prefecto por el movimiento Reto, y muchos candidatos a nivel nacional, porque Reto tiene hoy por hoy una estructura nacional. Es un movimiento que se fundó en el año 2021, 2022, perdón, y participó en estas elecciones seccionales. Según los datos del CNE, somos la cuarta fuerza política del país hoy por hoy. Y como usted bien lo dice, y como me ve, no soy un político tradicional, no soy alguien que ha estado activamente en la política, soy un profesional académico, emprendedor, capacitador en materia de contratación pública, que hoy por hoy, pues, le dice al país, aquí estamos. Ustedes nos pedían personas nuevas, personas honestas, personas con transparencia, y sobre todo con capacidad, aquí estamos para poder hacer frente a este país que necesita tantas soluciones, y donde vemos que eso cada vez es más distante. Queremos reducir esa brecha de desigualdad, queremos afianzar un poco la calidad de vida de los ecuatorianos, porque el periodo es corto. Quizás hacer lo que tengamos que hacer, conciliar con quien tengamos que conciliar, y también invitar a los asambleístas que serán electos para que se cree un gran acuerdo nacional para coincidir en esas grandes problemáticas, porque no creo que ningún asambleísta pueda decir, no, en seguridad no podemos tocar este tema, en salud no podemos hacer esto. Son prioridades que cualquier ecuatoriano, por muy insensato que sea, lo debe entender, y más aún, un asambleísta que representa una provincia y otros que representan al país. Entonces, vamos a luchar por eso y vamos a seguir activando políticamente, si es que no logramos tener en esta elección, pues, la cantidad de asambleístas que estamos nosotros proyectando, vamos a trabajar para el 2025, si es que Dios así lo permite, porque creemos que tenemos la capacidad y tenemos toda la estantería política para poder llegar al corazón de los ecuatorianos. Francisco, y si Javier Herbas no llega a la presidencia de la República, ¿están dispuestos a conciliar y principalmente, pues, a apoyar leyes que realmente aporten el país, pese a que no es el candidato de ustedes? Definitivamente que sí. Nosotros, como se lo manifesté hace un momento, somos un movimiento político de centro, somos un movimiento político con ideologías muy pragmáticas en materia de economía, en materia social. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre es el bienestar de los ecuatorianos, ni muy de derecha, ni muy de izquierda, porque miren lo que nos ha llevado la política. En los últimos años estuvimos en la izquierda, dijimos, bueno, acá vamos a estar mejor porque el banquero viene con la fórmula y resulta que esa fórmula salió muy lamentable para los intereses del país. No vamos a llorar sobre eso, sino que vamos a buscar siempre puentes, soluciones, consensos, diálogos y sobre todo, pues, hacer llegar al país cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras ideas y quiénes somos nosotros para que el país vea que somos realmente gente comprometida con esas grandes problemáticas que hoy por hoy nos aquejan. Gracias, Francisco, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Buenas días. Bien, este fue el diálogo junto a Francisco Macio Orellana, quien es economista y también candidato a la Asamblea Nacional por Guayas, desde todos por el movimiento reto la lista 33.